Mi nombre es Mari Teodolinda Barca Ramírez, represento a la Comisión de Regantes de Carhuascancha-Chavín de Huántar. El nombre del proyecto que hemos presentado es el saneamiento básico y el agua potable del distrito de Chavín de Huántar. En nuestro distrito no hay agua que nos mantiene, siempre sufrimos, llega una horita, dos horitas, a veces viene el agua sucio, por eso lo pedimos, que nos apoyen las identidades para tener nuestro agua potable en nuestro distrito, para mejorar nuestro vida. En esta capacitación hemos aprendido de dejar nuestro miedo, tenía en duda, pero ahora sí estoy aprendiendo. Como un líder nos están sensibilizando, nos están capacitando. Como presidente de comisión tengo 42 comités en mi distrito, también he trabajado los 8 años como madre líder de programa juntos. Más experiencias me estoy ganando con estas capacitaciones que nos dan el apoyo del CARE Perú. Gracias Proyecto Cogeno.